Cada noche Me dejé tu pecho Me das muerte dulcemente En la cima del amor En tus brazos Soy un náufrago perdido Que se hunde lentamente En el mar de tu deseo Y en la lucha con tu vientre embravecido Llega siempre sin adiento A la orilla del amor Y que alegría Morir contigo Día tras mía En la perfecta sincronía Con la pasión y fantasía Aunque te entregas El amor Música Por senderos Por senderos que antes nunca La pasión me había llevado Y cada noche En la nieve de tu pecho Me das muerte dulcemente En la cima del amor Y que alegría Morir contigo Cada día En la perfecta sincronía Con la pasión y fantasía 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 Con que te entregas al amor Y que alegría Y que alegría Morir contigo Cada día, en la perfecta sincronía, con la pasión y fantasía, con que te entregas al amor. Y qué alegría, morir contigo cada día, en la perfecta sincronía, con la pasión y fantasía.